Junto a mis pastores y a todos mis líderes, quiero darle gracias a Dios por este privilegio y merecido y a mis pastores por tomarme en cuenta. Este himno que voy a entonar para la gloria de Dios está en el número 111 y cuando lo encontré, pues, me tocó mucho el corazón porque todo lo que dice es como lo que estaba pasando ahora, ¿no? y lo que había de venir después y espero que a ustedes también les guste como a mí me tocó el corazón también. Amén. 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 En aquella hermosa ciudad No hay aflicción en el cielo Ni pruebas existen allá El alma que en Cristo reposa Segura en su seno estará No hay tentación en el cielo Ni sombras de muerte atroz El árbol de vida florece Do fluye el río de Dios Yo voy a la patria del alma Todo Cristo prepara mi hogar Todos los santificados Irán para siempre a morar El día feliz se hace acercar En que el sol para mí se pondrá Oh qué gozo será cuando mire al Señor En aquella hermosa ciudad Cuán dulce será en el cielo Pasadas las penas aquí Volvernos a ver reunidos Con nuestros amados allí Por todos los siglos eternos Que dicha inefable ha de ser Estar en presencia de Cristo Yo voy a la patria del alma Yo voy a la patria del alma Yo voy a la patria del alma El día feliz se hace acercar En que el sol para mí se pondrá Oh qué gozo será cuando mire al Señor En aquella hermosa ciudad En aquella hermosa ciudad Yo voy a la patria del alma Do Cristo prepara mi hogar Do todos los santificados Do todos los santificados Irán para siempre a morar En el día feliz se hace acercar En que el sol para mí se pondrá Oh qué gozo será cuando mire al Señor En aquella hermosa ciudad Amén, gloria a Dios Cuántos esperan su venida Yo la espero Amén, Dios le bendiga